¿Qué tal? Soy Cablitos Galván, también conocido como Erismil, y en este pequeño video te voy a enseñar cómo saber si un juego es compatible con tu equipo. Bien, la verdad es que en uno de los videos más famosos que tengo, la mayoría de las preguntas es para saber si su equipo es compatible o no con un videojuego, y la verdad es que es relativamente sencillo saberlo, simplemente hay que buscar las características que pide el juego y tener en cuenta las características que tiene tu equipo. Pero si no eres muy bueno en eso, la verdad es que hay muchas páginas, ahorita yo te voy a enseñar una que te ayudan a hacerlo. En este caso yo voy a entrar a gamedebate.com diagonal, canai run, diagonal, y ahí, de todos modos les dejo la dirección en la descripción del video, y ahí ustedes pueden probar su equipo. Entran a esta página, que es la que estamos viendo aquí en pantalla, pueden seleccionar la creadora de su juego, y el publisher de su juego, que quieren probar, o simplemente buscarlo. Aquí, bueno, por ejemplo, yo tengo en este caso, bueno, voy a recargar la página para que se limpie el formulario. Tenemos un formulario limpio, y bueno, ahorita yo estoy en los juegos de EA Games, en este caso, bueno, vamos a ver, voy a buscar lo que es el Padre Field 4, ¿no?, por ejemplo. Pueden buscar cualquier otro aquí en la lista, y después despide las características de su computador, en este caso yo tengo, ya lo que viene de este formulario, es un i7-4790K, tenemos la GTX 750DI, y bueno, aquí lo que tenemos son 16 gigabytes de LAN, y lo único que vamos a hacer es poner este botón verde, nos va a abrir una ventana, si tienes un bloqueador de popups, ten en cuenta que te lo va a bloquear, pero abrimos esta ventana, y lo que tenemos aquí es, a detalle, las características, ¿no? Por ejemplo, me dicen que mi CPU tiene 10 de 10, la tarjeta tiene un 6 de 10, que ya sabemos que, bueno, pues no es precisamente la mejor, y 16 días de RAM le dan una calificación de 8. Aquí vemos que como sistemas recomendados, bueno, el CPU va mucho más allá, la tarjeta de video se queda un poco corta, y la memoria RAM también está muy sobrada. Sin embargo, pues nos da una idea de cómo va a correr el juego, nos dice que hay una resolución, máxima resolución de 30 frames por segundo, y nos hace aquí una comparativa, ¿no? De los frames por segundo, dependiendo de la calidad, por ejemplo, en calidad baja, bueno, pues obviamente son muchísimos frames por segundo, y así sucesivamente. De hecho, yo lo podría correr en ultra sin ningún problema. Así que con esta pequeña página te puedes dar una idea si un juego es funcional o no. Vamos a probar otro de manera rápida, en este caso me voy a todos los juegos, y vamos a buscar el GT, el GTA, también lo preguntan, ¿no? Lo tenemos por aquí, mismas características, lo puedo correr, me abre la ventana, y aquí me empieza a decir, ¿no? Mismas calificaciones, eso ya lo sabemos, sistema recomendado, el CPU está sobrado, el GPU en este caso también está sobrado, y la memoria RAM no se vive. Entonces aquí nos da el desempeño que tendríamos, podemos ver características extras si nos registramos, otras más si pagamos algo, pero al menos te podrás dar una idea si el juego va a correr o no en tu equipo. Así que espero que te haya gustado el video, y si es así, espero nos regales un like, espero nos compartas en tus redes sociales, eso nos ayuda mucho, y como siempre te invito a que te suscribas a este canal, que es su canal, y yo nos veo en el siguiente video.